Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana Mi compa Yalino y mi amigo Yarranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua y corona el caballo era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron gritaba la gente y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas y al Coyul dejó en las trampas Quinientos caballos de fuerza manejo un camar y soy de Culiacán Me gusta en mis filas viejas las armas carreras la velocidad Siempre me paseo por la maya me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor a los lados pero me animado me gusta ganar Permítame que lo interrumpa escuche sus gustos soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas correr en mi Viper la van a escuchar Los cantos, grupos, hoteles, mi rancho, mujeres lo sé disfrutar Manejo la vida, Junior no cuento ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, no estoy pensando en platicar Mi barrio no está cerrado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi culo es respetado a tu Culiacán De pronto nos atacamos, ya que tomaron el quedo atrás No se me quede atrás mi compa Gerardo Ortiz Y así suenan conmigo los reyes paredes ¡Vienes! 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 Quiero conocer al pecado de gran platicado que me va a ganar Me traeré a la gente en cuanto a la vida, me puse a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero aportar Usted dice que mi corazón nos arreglamos para recosar Se padecen los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el cambio, mire que el baile se quedó atrás Y seguimos en el camino por ver... ¡Adiós! El cómico a la extraña la hizo que comiera tierra Tengan atención señores, voy a hablar de una carrera La extraña de los líos, el cómico de Vanega El cuidador del caballo, Román Lizarraga y Tajo A solas le dijo al pollo, no tengas miedo muchacho Tu caballo va a ganar, se van a llevar buen chasco Vino gente de agua prieta A la extraña le apostaba Y los dueños del caballo, el dinero les tapaban El cómico era ligero, la yegua era prestada Aparece José Luis con dólares en la mano Y le decía a Ulises Tapia, por cierto su primo hermano Hay que meterle billetes, la va a ganar el caballo El seriguió muy seguro, al cómico lo paseaba Y le decía al peligro, el que a la extraña montaba Voy a dejar los helías, con la espina bien clavada Un dieciocho de febrero Era domingo ese día Como a las seis de la tarde, ya casi no se veían Ganó el tatano Vanegas y perdieron los helías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!